No crees sobre todo, eres Eres signo de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios Y queremos saludar también a toda la hermosa familia que está allí conectada de la fe Dios les bendiga, gracias por siempre estar allí esperando esa palabra Esa dirección que solamente trae el Espíritu Santo así que muy bienvenidos Juan 11 estamos ahí familia, si estamos ahí iglesia No los escuché Bueno voy a contarles un chiste a ver si se me despiertan un poquito Ay Dios lo que hay que hacer Leo va bueno Llega Juan donde Pedro y entra a la casa de Pedro y dice Pedro pero porque tienes tanto té en la sala, en la pieza, en la bodega Y Pedro le contesta, usted no escuchó al pastor lo que predicó la semana pasada Como así, que fue lo que predicó, usted no escuchó Él dijo Jesús viene pronto prepárate Me salvé de esta, quiero que escuches bien la palabra en esta tarde para que no le pase lo de Pedro Ok, así que quiero que sigas conmigo esta escritura Juan, estuvo bueno o no, estuvo muy bueno La verdad que me sorprendí yo mismo de lo bueno que fue el chiste Juan 11 versículo 1 por favor Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania El pueblo de María y Marta sus hermanas María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con los cabellos Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús Señor tu amigo querido está enfermo Cuando Jesús oyó esto dijo esta enfermedad no terminará en muerte Sino que es para la gloria de Dios Para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro A pesar de eso cuando oyó que Lázaro estaba enfermo Se quedó dos días más donde se encontraba Muy bien, me gusta mucho esta historia Porque hay tantos componentes para aprender de ella Y me gusta mucho como empieza el relato Cuando buscan a Jesús, las dos hermanas mandan a decirle a Jesús Le dicen Señor tu amigo querido está enfermo O sea aclara, es tu amigo el que está enfermo No es cualquier persona, es tu amigo Tu amigo el que está enfermo Porque Jesús había tenido una relación muy cercana Con esta familia Había pasado tiempo en su casa Había compartido seguramente muchas experiencias Entonces cuando está enfermo Lázaro A sus hermanas se aseguran de informarle Claramente que es su amigo El que está enfermo Es más Jesús aclara Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro O sea era un amor real y recíproco Pero también dice que a pesar de eso Dí conmigo a pesar de eso Jesús se demoró dos días más Donde se encontraba Y tú sabes lo que significan dos días Para alguien que está agonizando Es una sentencia de muerte Dos días Si tú estás Si tú estás En San Andrés En una playa En una hamaca Con jugo de naranja Escuchando una predica mía Dicen no es nada Pero si está Lázaro Agonizando Dos días es una eternidad O cuando te están llamando del banco O una cuenta pendiente Y el que te va a ayudar Te dice en dos días hablamos Eso es una eternidad Y es algo que Yo he entendido como creyente Que una de las pruebas más grandes Que tenemos como hijos de Dios Es el tiempo Pero es el tiempo de espera Cuando dice el salmista Pacientemente Esperé en Jehová O sea Es una de las pruebas más grandes Que tenemos Por eso cuando uno va a un hospital Y le dice Allá está el paciente Porque hay que esperar Y eso es una de las pruebas grandes Que tenemos Y cuando Cuando Jesús se está demorando En traer la respuesta La cual estamos clamando Desde el corazón Sabiendo que Dios nos ama Sabiendo que nosotros Amamos a Dios Pero a pesar de eso No llega la respuesta Sabiendo que tenemos Una situación Difícil que estamos atravesando Sabiendo que Dios Tiene la solución Pero no llega Ahí hay un peligro grande O alto En el sentido que podemos Tomar atajos Y los atajos Destruyen el propósito de Dios Abraham Dios le dijo Abraham Abraham En ti serán benditas Te haré padre de multitudes Pero Abraham Con su esposa Toma la decisión De tomar un atajo Dice No vamos a ayudarle a Dios No has tenido Como ese pensamiento A veces Yo lo voy a ayudar a Dios Que de pronto Se está como demorando Y Sara Le llevas A la esclava Agar Para que Abraham Conciba a través De su esclava Y esa Ese atajo Hoy Está causando Un problema enorme En el oriente medio Porque esos ismailitas Son los que quieren Destruir a Israel Hoy Porque tomó un atajo Abraham Y esa es la tendencia Que tenemos De que Yo Pastor Yo sé que no me puedo Unir en yugo desigual Pero es que Muchacho Me cae tan bien Yo lo enderezco Él deja de tomar Yo sé que cuando se case Conmigo Se cuadra Se cuadra Vamos a ayudarle al Señor Mientras que David Que también tenía Una palabra de Dios Tú vas a ser el rey de Israel Tú vas a gobernar Sobre mi pueblo Tuvo la oportunidad De matar al rey Que había Antes que él Lo tuvo al frente Uno de esos soldados Dijo Solo lo doy un golpe No lo doy dos Y lo mato Rey A ese rey Le dijo a David Y David dijo No tocaré Al ungido de Jehová Solo Dios Es el que lo puede quitar Yo no Y lo estaban persiguiendo Y lo querían matar Y estaba desterrado De su casa Dijo Yo no lo voy a tocar Yo espero El tiempo Que Dios Cumpla esa promesa En mi vida Y es algo que ocurre Muchas veces Porque La situación No cambia Las cosas No mejoran Antes se empeoran Y sabe que pasó Con Lázaro No se sanó Murió O sea Se complicó La cosa Como decimos En Colombia Se complicó La cosa Y Jesús Le dice a esta mujer Esta enfermedad No terminará En muerte Había una palabra De Dios Sino que es Para la gloria De Dios Para que por ella El Hijo de Dios Sea glorificado Había una palabra Que Jesús Había dado A estas mujeres Lo que Jesús Estaba diciendo Le estaba diciendo El final Desde el principio Sabes Una de las cosas Que me gusta Cuando leo a Jesús Es que Él dice Yo soy el alfa Y la omega Son dos palabras Del alfabeto hebreo Que significa La A y la Z Yo soy el alfa Y la omega Yo soy el principio Y el fin Y lo que Jesús Está diciéndole A estas mujeres Mira esto No es muerte Esto es para glorificar El nombre de Jesús O sea Les dijo el final Desde el principio Les había anunciado Lo que iba a suceder Pero en el intermedio Hay un caos Y en ese caos Es cuando perdemos La fe De lo que Jesús Había dicho Desde el principio Que iba a pasar Al final Pero en el medio Es cuando Cuando perdemos Nuestra fe Jesús le dijo A los discípulos Vamos a pasar Al otro lado Y se soltó Una tormenta Impresionante Que los discípulos Pensaron Que iban a morir Pero ya Jesús Había dicho Vamos a llegar Al otro lado No pongas Un punto final Donde va Un punto seguido Eso no ha terminado Y escuché Un estado Que me gustó Si no te gusta El final Es porque todavía No es el final Todavía Dios No ha terminado La obra en ti Dios ha preparado Una corona de gloria Donde hubo ceniza Ha preparado Un manto de alegría Donde hubo luto Ha preparado gozo Donde hubo tristeza No ha terminado La obra Estás cruzándola Pero no ha llegado Todavía al final Y en el versículo 17 De Juan 11 A su llegada Jesús se encontró Con que Lázaro Llevaba ya cuatro días En el sepulcro ¿Cuántos días Llevaba Lázaro Morido? ¿Cuántos días? Cuatro días Pastor Ya no hay forma De enderezar esto Ni de cambiarlo Esto ya No tiene solución Pero había una palabra Había una palabra Que Dios había Que Jesús había dado A esta familia Cuatro días En el sepulcro Betania estaba cerca De Jerusalén Como a tres kilómetros De distancia Y muchos judíos Habían ido a la casa De Marta y de María A darles el pésame Por la muerte De su hermano Cuando Marta Supo que Jesús Llegaba Fue a su encuentro Pero María Se quedó en la casa Un momentico allí Quiero pararme En dos tipos De creyentes Que hay en la iglesia Martas Y Marías Pero hablo del género ¿Cierto? Hablo de hombre y mujer Pero lo voy a enfocar Como Marta y María Mira lo que está diciendo Ahí en el versículo ¿Dónde está? Veinte Cuando Marta Supo que Jesús Llegaba Fue A su encuentro Pero María Se quedó en casa ¿Qué te habla De que como es Marta? Impulsiva Ahí viene Espera y verá Espera y verá Yo voy a ver ¿Qué fue lo que pasó? Bueno así lo Lo interpreto yo Y María Dijo No espere Espere que llegue No, no, no Yo voy Porque él ya sabía Que era su amigo Él sabía Que estaba grave Y apenas está viniendo Hacia abajo del metro Ahí viene apenas No espéreme Yo voy y lo encuentro O sea Eso me habla De una Marta Impulsiva Una Marta Que tenía un temperamento Que se le salía María se quedó En casa Señor Le dijo Marta A Jesús Si hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto No Sebas No Sebas No, no, no Acuérdate que Marta Está enojada Entonces tienes que decirlo Como, como Por favor Porque estamos Con enojo Señor Yo me imagino A Marta Porque Marta Salió al encuentro A ver ¿Cómo estaba Marta? Frustrada De que su hermano Murió Sale al encuentro Y yo pienso Que cuando llegó ¿Cuál es el versículo? Ya, sí Señor Si hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto Por Así Con frustración Con enojo Y yo pienso Y yo pienso Que en el 22 Se calmó Pero yo sé Que aún Ahora Ahora Dios Te hará todo lo que pidas Primero lo vacío Pero luego Bueno Pero yo sé Pero yo sé Dios hará todo lo que tú Pidas Versículo 23 Tu hermano Resucitará Le dijo Jesús Tu hermano Resucitará Mira la respuesta De Marta Yo sé Que resucitará No, 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 no Pero, pero no sé O no sé Así no es Hermano Yo sé Que resucitará Pero en la resurrección Del día final O sea No me sirve Era para allá Que quería el milagro Yo quería esto Que pasara ayer No al final Final de mi vida O al final Final de los tiempos No, no, no Y yo pienso Que Jesús También tenía Su temperamento Y le dijo La tomó del brazo Esto es Imaginación mía La tomó del brazo Y le dijo Marta Yo soy La resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá ¿Cuántos dicen Amén a eso Iglesia? A veces En la palabra Encontramos Unos tesoros Escondidos Que me llevan A analizar A dos tipos De creyentes Los creyentes Martas Que son los que A las seis y media Vienen Esos son impulsivos Acelerados Se angustian Se preocupan Tanto, tanto Que hubo un momento En Lucas 10 41 Cuando Jesús llegó A visitarlos Y Jesús Le dice Marta Marta Estás inquieta Y preocupada Por muchas cosas Pero sólo A una necesaria Y María Ha escogido La mejor Y nadie Se la quitará Con esto Entiendo Que Marta Es una persona Muy acelerada Preocupada Angustiada Mira Cuando eres Una persona Ansiosa Fácilmente Te desanimas Y cuando Fácilmente Te desanimas Fácilmente Te deprimes Y cuando Te deprimes No es nada Que pueda cambiar Entonces Jesús le dice Marta Marta Afanada Y turbada Estás angustiada En cambio María estaba A los pies De Jesús Y ahí está Marcando Una gran diferencia De los dos tipos De creyentes Para mí Marta Tenía una religión María tenía Una relación Para mí Marta Hacía pensar Que tenía que actuar De una manera Correcta Siempre Para agradar a Dios Mientras que María Solamente estaba Convencida Que para actuar Correctamente Necesitaba Jesús en su vida Yo creo que Marta Hacía pensar Que merecía El cielo Porque era Se afanaba Porque trabajaba Mucho Y yo pienso Que María Simplemente Sabía Que el cielo No lo merecía Pero que era Por gracia Que podía Llegar allí Yo creo Que Marta Pensaba Que los demás Estaban en pecado Y yo creo Que María Pensaba Que ella Estaba en pecado Y que necesitaba El perdón De Dios Yo creo Que María Perdón Marta Se afanaba Por las demás Cosas Y María Se enfocaba En lo que dice La palabra Busca primero El reino De Dios Y su justicia Y entonces Las demás Cosas Van a ser Añadidas Marta Se quejaba Todo el tiempo Se quejó De que María No le ayudaba Se quejó De que Jesús No llegó a tiempo Marta Se quejaba María Adoraba Y porque Sé que María Adoraba Porque ella Quebró Un frasco De perfume En Juan 12 3 María Dale Sebas María Tomó Entonces Como medio Litro De nardo Puro Que era Un perfume Muy caro Y lo derramó Sobre los pies De Jesús Secándoselos Luego con sus Cabellos Y la casa Se llenó De la fragancia Del perfume Tú te imaginas Eso María Con su cabello Con sus cabellos Quebró Un frasco De perfume Que dicen La historia O los teólogos Que posiblemente Venía de la India Donde estaba Lo más costoso De perfumes Y que tenía El valor De el salario De un año De un Trabajador Promedio Una loción Costosísima ¿Cuál sería? Lápidos O sea no Esa vale 80 mil pesos Y te quema La piel Te deja La mancha Ahí Y se la pica Encima La camisa La perdió No Estamos hablando De una Fragancia Costosa Costosa Y si fuéramos A hablar De un salario Promedio Estamos hablando Póngale Un millón Millón y medio Póngale millón Para ser más rápido Los 12 meses María Tenía Un perfume Guardado Que le había Costado 12 millones De pesos Y cuando Vio a Jesús En su casa Llegó Se tiró Al piso Lo quebró Y con Sus cabellos Con sus cabellos Empezó A secar Y a ungir A Jesús Y yo no creo Que eso Haya sido así Creo que Ella estaba Llorando Adorando Al rey Marta Se quejaba Jesús Y María Adoraba Marta Atrajo La atención De Jesús Porque Marta Cuando llegaba Atraía La atención De Jesús Y se paraba Pero Jesús Pero María Ungía A Jesús Escúchame Lo que te quiero Enseñar La Unción Que tú honras Es la unción Que tú recibes Y tú Hablar Esto Para bien Tuyo Tú me Conoces No Hablo De mí Pero si tú Honras La unción Que hay En esta Casa Y al Servidor Que Dios Ha ungido Esa unción Viene Sobre ti De restauración De restitución De recompensa Y de abundancia De un aplauso fuerte Al Señor Iglesia Así que María Estaba ungiendo A Jesús Y Jesús Estaba ungiendo A María Esto es recíproco En Juan 11 39 Seguimos Con la Historia De De Lázaro Jesús Está allá Y dice Quiten La piedra Ordenó Jesús Y otra Desaparece Marta Señor Ya huele Más Ya Que vamos a hacer Con esa Marta Pues Señor Huele mal Ya cuatro días Ya pasó mi tiempo Ya destruí mi vida Ya mis hijos Están en el mal camino Ya me quebré Ya no hay nada Que hacer Jesús Quita la piedra Marta No Es muy difícil Ya llevo Mucho tiempo No ha pasado nada Nada ha cambiado En mi vida Marta Quita la piedra Por favor Y Jesús Le contesta Con una Palabra Rotunda Marta No te dije Que si crees Verás la gloria De Dios O sea Marta Quita la piedra Quita la piedra De los límites De los fracasos De mi pasado Quita la piedra De la derrota Del ayer Es más Quita la piedra De las cosas buenas Que pasaron Pero que ya pasaron Porque a veces Las cosas buenas Son una barrera Para las cosas mejores Que Dios está preparando Y le dice Jesús A ellos Quiten la piedra El versículo 43 Dicho esto Gritó con todas sus fuerzas Jesús gritó Lázaro Sal fuera ¿Sabes cuál es mi Interpretación? Que porque Jesús Tuvo que decir Lázaro Porque si Él dice Sal fuera Se levantan Todos esos muertos De toda esa zona De allá Y sale todo mundo De esas tumbas Porque es que Está hablando El creador De la vida El alfa Y la omega El principio Del fin El león De la tribu De Judá Claro La voz de autoridad Que había sobre Él Tenía que aclarar Lázaro Sal fuera Y esto me habla Que Dios Tiene tu nombre Él es un Dios Personal Él conoce Lo que estás luchando Lo que estás atravesando Las frustraciones Que has sufrido Los fracasos Las traiciones Pero esta tarde Te dice Quita la piedra Porque vas a ver La gloria De Dios Sobre tu casa Y sobre tu familia ¿Cuántos lo dicen? Amén Iglesia Y Lázaro Sale El muerto Salió ¿Dónde está el muerto? Ay Mucha Es que no nos alcanzó El presupuesto Para más Estamos con el límite Déjamelo ahí Que no No me lo sacro Para allá Vea Ahí Pero mirando Mirando para el láser Mirando para el mundo Y el muerto salió Si tiene cara Si parece Es un buen actor El muerto salió Con vendas En las manos Y en los pies Y el rostro cubierto Con sudario Tengo una revelación Para tienes Algo que Dios Me reveló El muerto salió O sea Lázaro Resucitó Porque al quitar La piedra Jesús da la orden Lázaro Sal fuera Lázaro Se levanta Está vivo Pero está atado Escúchame esto Hay muchos creyentes Que están vivos Pero están atados Nacieron de nuevo Tienen a Jesús En su corazón Pero están atados Van a la iglesia Y adoran Pero están atados Y están atados En tres partes Diferentes Están atadas Sus manos Están atados Sus pies Y hay una venda Sobre sus ojos Y cada una De ellas Tiene un significado Muy especial Las manos Indican Los milagros Y las sanidades Que Dios quiere hacer A través de ti Es más En Hechos 4 30 Dice Mientras extiendes Tu mano Para que se hagan Curaciones Señales Y prodigios En el nombre De Jesús Pero Jesús Nos dijo a nosotros En Marcos 16 18 Tomarán en sus manos Serpientes Y cuando beban Algo venenoso No les hará daño Alguno Pondrán Las manos Sobre los enfermos Y estos Recobrarán La salud O sea En las manos Atadas Que el enemigo Ha logrado Frenar Hay sanidades Y milagros Pero también Los pies Los pies Representan Territorios Escúchame algo Te quiero explicar algo Dos cosas Satanás Pelea Con la iglesia Por almas Y por territorio Y los pies Representan Territorios Cuando dice Deuteronomio 11 24 Todo lugar Que pise La planta De tu pie Será tuyo Vuestras fronteras Serán Desde el desierto Hasta el Líbano Desde el río Hasta el río Éufrates Hasta el mar occidental Hasta el mar occidental Los pies Son territorio Josué 1 3 Dijo Todo lugar Que pise La planta De tu pie Te lo doy Familia Si me están Escuchando Hay una autoridad Cuando tus pies Son desatados Para conquistar Territorios Hay una autoridad Que Dios ya puso En tus manos Cuando son desatadas Porque vas a ver Milagros y señales A través de ellas Y hay una de las Sabes una Una buena noticia Que me quieras dar a mi Cuando me dicen Pastor ya compré Mi apartamento Pastor ya pise Mi apartamento Para Para comprar Este año Porque tu allí Estás rompiendo Una maldición De tomar Territorio Con tus pies Algo se rompe Cuando tu Tomas territorio Así Ayer Fuimos a una Bodega Por acá Que no les conté Esa noticia En la próxima Se las cuento Y el señor Bueno yo en fe Y chicaneando La vende Me dijo no No, no, no Esto es una herencia Para mis hijos Y sabes que Le dije yo Te felicito Porque Eso es lo Correcto Sabes que Los judíos Dicen que Van a una Notaría Nunca a vender Siempre a comprar Yo le dije Excelente Lo que estás pensando Si esto es lo que Yo he trabajado Toda mi vida Y se lo voy a dar A mis hijos Y cuando tus pies Son desatados Entonces empiezas A conquistar Territorios Y yo profetizo Que este año Se va a romper Esa maldición Sobre tu vida Y que tú y yo Vamos a dejar Herencia A nuestros hijos Y ellos van a dejar Herencia A los hijos De nuestros hijos ¿Cuántos saben Que vamos a tomar Territorio Este año Iglesia? Esto se va a romper Esto se va a romper Porque yo lo he dicho A los empresarios En finanzas Esta generación Nosotros El abuelo Que tenía un ahorro Debajo el colchón Nos gastamos El ahorro Que tenía el abuelo Debajo el colchón Vendimos el colchón Y empeñamos El abuelo Todo se fue Pero tú y yo Vamos a romper Esa maldición De que cuando Toquemos Cuando pisemos Dios nos va a entregar Ese territorio Dios va a abrir Puertas y caminos Delante de nosotros Lázaro estaba Atado a sus manos Atado a sus pies Y tenía una tela Sobre sus ojos Un sudario Un velo ¿Y sabes algo? Cuando Abraham Salió De su tierra De su parentela Dios le dijo Voy a bendecirte Voy a usar tu vida Como una bendición Como un canal De bendición En tus simientes Serán benditas Las familias De la tierra Tu descendencia Será como las estrellas Del cielo Como la arena Del mar Pero Abraham Salió con Lot ¿Con quién salió? Con Lot 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 significa Venda En el original Es venda Y Dios no lo podía Bendecir Hasta que Abraham Se quitara la venda Y cuando Lot Y ellos disputaron Lot se fue Y Abraham Quedó allí Y mira la promesa Que le da Dios En Génesis 13 14 Si dale por favor Después de que Lot Se separó de Abraham El Señor le dijo Abraham Levanta la vista Desde este lugar Donde estás Y mire hacia el norte Y hacia el sur Hacia el este Y hacia el oeste Yo te daré a ti Y a tu descendencia Para siempre Toda la tierra Que abarca tu mirada Mira Jesús Levantó a Lázaro De la muerte Quitémosle Todo eso Pero luego dijo Desátenlo O sea Algo que nosotros Como iglesia Que ya fuimos Llamados para eso Teníamos que hacer Y yo hoy Como autoridad En este lugar Voy a usar Esa palabra Para desatar Todo lo que ha estado Frenado Sobre tu vida A partir de hoy ¿Cuánto van a recibir Esa palabra profética Iglesia? Dale un aplauso Al Señor Ponte sobre tus pies Algo pasa Cuando tu tomas Esta palabra De conocimiento Familia Ayer estaba Con una pareja De líderes De la iglesia Muy lindos Estaba compartiendo Con ellos Y hemos Recibir Recibir esta promesa Alza tus ojos Y mira Todo lo que mires Al norte O al sur O al oriente O al occidente Te lo voy a dar Te lo voy a dar A ti Y a tu descendencia Para siempre Todo lo que alcances A mirar Lo que alcances A mirar Con tu fe Lo que tu puedas Ver y creer Eso es para mi Eso me pertenece Así que empieza A declarar Esto Rompemos Toda maldición Toda escasez En el nombre De Jesús Y declaramos La victoria De Cristo Señor En el nombre De Jesús Vamos iglesia Caminaré Por las aguas Y no me vencerás Y no me vencerás Caminaré La tormenta Y el valle Del temor Caminaré En la tormenta Y no me vencerás Y no me vencerás Dios es mío Él puede Y es más grande El gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme Estaré Pues solo Dios En el trono está Y no me vencerá Aminaré En tus promesas Y en tu victoria Andaré Caminaré con tus fuerzas y no me vencerás, y no me vencerás Dios es quien me mueve, es más grande que gigante que pueda enfrentar Y no siempre firmestaré, pues solo Dios en el trono está glorioso, victorioso Yo me llamo Dios, en el trono está infinito, magnífico Yo me llamo Dios, en el trono está glorioso, victorioso Yo me llamo Dios, en el trono está infinito, magnífico Yo me llamo Dios Dios es quien me mueve, es más grande que gigante que pueda enfrentar Por siempre firmestaré, pues solo Dios en el trono está Escúchame, esto que te está pasando no es para muerte, es para la gloria de Dios Hay cosas que te tocan a ti y es quitar la piedra Porque la palabra ya fue soltada, pero tú y yo tenemos que quitar la piedra Para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas Tus promesas no están muertas, solo duerme Y la voz de Jesús va a empezar a retumbar del cielo Declarando que esa promesa se despierta hoy en tu vida Desato tus manos que han estado atadas por generaciones En la unción del Espíritu Santo, quebranto todo yugo sobre ti En el nombre de Jesús, quebrantamos todo bloqueo, toda atadura, todo yugo en tus pies Que te impiden conquistar territorio, que te impiden entrar a una nueva dimensión En la unción del Espíritu, quebrantamos esto sobre ti Y toda venda que Satanás había puesto sobre tus ojos Que no te dejaba ver todo lo que Dios tiene preparado para ti Hoy es retirada en el nombre de Jesús Y declaro que la mejor temporada en tu vida apenas está comenzando Hoy para ti, les bendigo y les amo en el nombre de Cristo Jesús Amén Cantaré sobre tu verdad Tu verdad que me dio la libertad 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 Que pagaste tú por mí Fue tu cruz La cruz de libertad Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Cantaré sobre tu verdad Libertad Tu verdad Tu verdad Que me dio la libertad Tu verdad que me dio la libertad En libertad Viviré En tu amor Viviré En tu verdad Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Viviré En tu amor Viviré En tu verdad Viviré En tu amor Viviré En tu verdad Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre eres Es natural, es natural, lo sobrenatural es natural.